Quiero desprenderle una pata Ya si lo logro Ya si... No, no, ah Bueno, esta siendo muy tenaz Le voy a perforar al esternón Nooo Le estoy abriendo el caparazón ¿A qué no te ibas a chuparlo? Como que largo olor ¿Posta? Ay no, no lo siento, estoy resfriada Ay un bicho, otro bicho Ay no me gusta, hay para sigue vivo Si Otro golpe letal Baja 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 Belemm Belemm ¡Me juntas! Belemm ¡Giz! 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 Gracias.